Lo que sí nos dio Carlos nos enseñó a que si no tenés un grupo unido, si no tenés un grupo que tiren todo para adelante, que aprieten los dientes, que ganés, empatés o te toca algún partido perder, estar igual con los dientes apretados, creo que eso nos dio el primer empujón a meter a un equipo con una institución como Vélez para que sea un grande, ¿verdad? Nosotros creo que necesitábamos eso y lo sabíamos y asumíamos la responsabilidad de que por ahí no era en otro momento, que era en ese momento porque el club necesitaba eso. Hoy por eso hoy es.